Con una herida de 15 centímetros en la pierna, terminó una jovencita que se resistió un asalto del que fue víctima ayer martes por la noche en la colonia San Antonio en San Miguel de Allende. Se sabe que la dama es estudiante de gastronomía y por ello llevaba consigo el arma blanca con la que trató de defenderse, pero en el forcejeo el maleante terminó hiriéndola. La versión oficial relata que sobre la calle del Tesoro en la colonia San Antonio, muy cerca de las capillas velatorias, la chica caminaba por la calle alrededor de las 9 de la noche, cuando de pronto, de una automóvilleta color blanco que pasó junto a ella, descendió un sujeto y le jaloneó la bolsa para robársela. En el forcejeo, la mujer cayó y de la bolsa también cayó el cuchillo, pues como estudiaba gastronomía y venía de la escuela, reía consigo su cuchillo. Luego cuando el cuchillo cae al suelo, la mujer trata de agarrarlo al mismo tiempo que el ladrón, pero en el forcejeo el maleante le deja una herida en la parte baja de la pierna. Es de mencionar que el hecho de que el ladrón descendiera de un auto generó versiones de que se trataba de un intento de secuestro, pero de manera oficial se confirmó que fue un atraco y la víctima, luego del reporte, fue auxiliada por personal de la policía rosa y además de ser llevada a recibir atención médica, fue asesorada para presentar su denuncia ante el Ministerio Público por el delito del que fue víctima. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.